Cuba Información Desde 2005 la Brigada Médica Cubana en Bolivia ha realizado 73 millones de consultas y millón y medio de operaciones quirúrgicas. Ha atendido 60.000 partos y ha salvado 110.000 vidas. Por eso, cuando la prensa nos dice que tras el golpe de Estado, Cuba retira de Bolivia a más de 700 profesionales médicos, debería explicar la tragedia sanitaria que esto supone. Pero no, prefiere diseminar las mentiras construidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos que persiguen destruir la cooperación sur-sur de Cuba. En Bolivia, esta guerra psicológica ha diseminado siete mensajes, cuatro ya conocidos y tres nuevos. El más clásico es que La Habana hace negocio con los servicios médicos. La prensa informa en detalle de las cifras que ingresa el gobierno cubano, pero no explica que estos fondos proceden sólo de 20 países, de los más de 60 en que desarrolla cooperación. Tampoco que su destino es el sistema de salud pública de la isla y no las cuentas de ningún magnate. El segundo mensaje es que el personal cubano sufre esclavitud laboral, por lo ya explicado, la asignación de una parte de los ingresos al sistema de salud de Cuba. Si los fondos fueran entregados íntegramente a los cooperantes, en Cuba ocurriría como en tantos países. Los hospitales tendrían muchos menos recursos y habría, eso sí, una élite médica. Y para la prensa, asunto solucionado. También nos dicen que las brigadas cubanas hacen convencimiento ideológico en cada consulta médica, para influir en la mentalidad del pueblo y favorecer las campañas electorales de la izquierda. Como siempre, sin pruebas ni testigos creíbles. Y que desarrollan malas prácticas de todo tipo, como la destrucción de medicamentos o inventar nombres y diagnósticos para inflar las estadísticas. Como testigo de ello, unos pocos ex-cooperantes pagados por el gobierno de Estados Unidos. Hoy en día hay 40.000 profesionales de la salud cubana en el mundo. Pero para la prensa corporativa, los mercenarios tienen mucho más sabor informativo. A estas cuatro mentiras clásicas se han sumado tres más en el caso particular de Bolivia. Durante días hemos leído sobre la captura de cuatro médicos cubanos que portaban 13.000 dólares para financiar las protestas, provocar violencia e instigar el proceso de levantamientos. Todo según denuncias de los vecinos de la zona, que vieron incluso que portaban un arma de fuego. Pronto se demostró que todo era mentira. El dinero era para pagar el alojamiento de la brigada médica. La pistola nunca existió. Y los cuatro cooperantes fueron puestos en libertad. Pero eso ya no fue noticia. En este contexto, diarios bolivianos, como Página 7, anunciaron el descubrimiento de un búnker en la residencia de médicos cubanos con ambiente lujoso. La prueba de las saunas y jacuzzis que, según los medios, se encontraron. La foto de la pared de ladrillo de una vivienda. Por último, no pocos medios han acusado a Cuba de diseñar el supuesto y jamás probado fraude electoral de Evo Morales. El diario Español ABC afirmaba en una joya de la propaganda golpista que el know-how del fraude llegó de Cuba y se aplicó con ayuda prestada desde La Habana. La Brigada Médica cubana ha sido un paliativo al enorme déficit histórico de salud de Bolivia, frente al que Evo Morales lanzó a comienzos de año el llamado Sistema Único de Salud. Una iniciativa que ya había empezado a hacer mella en los intereses de empresas de la salud privada, como el Grupo Nacional Vida. ¿Saben, por cierto, quién es su dueño? José Luis Camacho, el padre del líder del golpe de estado Luis Fernando Camacho. ¿Todavía no lo ven claro?